Música Bueno acá les muestro como ya subí a oro, oro 4, en el Thean Fight Tactics, en el TFT Luego de las primeras 5 partidas me dejaron claro que en bronce no quedé directamente en oro A pesar de haber ganado 3 partidas Acá les muestro, estoy oro 4 en 25PL, esta es la primera partida que jugué Bueno en la primera partida quedé en el puesto 8, la verdad Como ven me quedé con más de 50 de oro No fue la primera partida, como quise armarme al Christy Face, quise probarlo Y también a Elise para ver que tan buena estaba, ya que le hicieron un par de cambios Vale ahora solamente uno de oro y ahí más Elise y ahí más posibilidades que te toque más Pero como ven quedé octavo en la primera partida Esta es la segunda partida La segunda partida quedé segundo puesto En todas las partidas he jugado a un asesino Y aquí está, estoy con Zed, Akali, Katarina, Shen, Evelyn Como ven acá, bueno, tuve un asesino de más Estuve esperando que me toque algo bueno para sacar a un asesino y colocar un tipo de un brandy, digamos Que estuvo un bueno Pero igual, esta quedé segundo puesto Me ganó Había uno que tenía creo que monstruos o campeones de nivel 3 Hay veces, por ejemplo, al comienzo salían los errores Así que no pude ver las estadísticas Esta es la partida 2 de 5 Que virtualmente me está mandando a Giro 1 con un punto Son 5 partidas Vamos por la tercera partida Ok, esta es la tercera partida Como les repito En todas las partidas he estado usando asesinos con ninjas Siempre Por ejemplo, acá tengo a Akali, Zed, Pike, Evelyn y Aatrox O sea, asesinos y ninjas y un campeón más En este caso es Aatrox Y esta la gané Esta es la tercera partida y quedé primer puesto Como les repito Siempre con esa estrategia Ninjas y asesinos Y el siguiente monstruo puede ser El siguiente campeón podría ser Siempre un Draven Primera opción Segunda opción puede que el Brand Otra opción es el Swain O también este, el Aatrox O también podría ser el Chogar Como ven acá estoy con Aatrox y Chogar Aparte de los ninjas y asesinos Esta vez si salió las estadísticas estas Que de primero, la partida 3 Ahora vamos por la siguiente partida Esta es la partida número 4 De igual manera, igual siempre Asesinos y ninjas Vamos a ver, en esta nos tocó Akali, Katarina, Zed Y acá tengo, en este caso tengo un Draven Como ven ni siquiera coloque a los 6 asesinos Solamente 5 Acá estuve probando a Elise La tengo me parece que a nivel 3 Y la pude ganar fácil Ni siquiera coloque los 6 asesinos en el campo Aquí está Elise, los 2, 3, 4, 5 asesinos Y a Draven Le faltó un asesino acá Faltó Pike Posiblemente si, faltó el Pike Ya tenía 5 asesinos Y coloque a el Draven Y a Elise Esta es la última partida Por ejemplo, en la grita del invocador Te piden 10 partidas para salir de un Ranked Acá solamente te pide 5 para salir de un Ranked Acá si estuve mirando como tenía tiempo de sobra muchos puntos de vida Siempre estuve mirando que es lo que estaba armándose el otro Y le denegaba de vez en cuando los Sejuani, las Fioras Los trataba de tener en el campo Y luego ya, como ven, venderlo Hasta lo que quiera En este caso me armé asesinos, ninjas Y este, un Chogat y un Draven Como ven hasta tengo 7 asesinos Como ven el Shen está convertido asesino El Kenen está convertido asesino Y creo que el Dragón me botó un ítem completo del Yomu Y bueno, se lo coloque al Chogat Tendría que sacar un asesino y acá haber metido al Ranked Pero como no me dio mucho tiempo tampoco Es muy poco tiempo que te da para pensar y hacer las jugadas Pero igual la pude ganar y quedé en primer puesto Esta fue la quinta partida, la última Para salir de un Ranked Y me dejó en Bronze 2 En Bronze 2, a pesar de ganar 3 partidas Y encima fueron las 3 últimas Generalmente, debería haber dejado algo mejor Pero como ven, acá estamos viendo los asesinos ninjas Y tengo al Chogat y al Draven 5 partidas y me dejó en Bronze 2 Y luego de esto, sí, sigue jugando, jugando Quedé en primer puesto, de vez en cuando segundo Pero más primer puestos Con la misma estrategia de asesinos y ninjas Y lo llegué a subir a oro Ya estamos en oro en menos de... Podríamos decir que no pasa de 15 partidas Contando las 5 primeras partidas que era para salir de un Ranked No pasa, así fácil Pueden usar esta estrategia Y ahorita voy a grabar una partida Usando los ninjas y los asesinos Que es lo que tienen que hacer más o menos En qué momento gastar el oro En qué momento subir de experiencia En qué momento gastar algo de oro Pueden actualizar, vamos a ver Bueno, nuestra estrategia de asesinos y ninjas es simple Sí o sí tenemos que ir con 4 Que son Zed, Shen, Kenen y Akali Sí o sí estos son indispensables para la estrategia El Zed es ninja y asesino Shen es ninja, es Prachin Kenen es ninja Akali es niña y asesino Sí o sí tienen que ir los 4 Ahora, de los 4, cuál es el más complicado O digamos de toda la estrategia más complicada es Akali Que ha jugado más de 5 No, 5, no, creo que por ahí Entre 30, 40, digamos Siempre Akali es la más complicada en sacar Siempre, siempre Incluso tenemos que cogerla hay veces en la ronda Tenemos que sacrificar, digamos, una espada tila O un espadón o algún ítem Para sacar Akali en la ronda Está muy buena Akali, Katarina y Evelyn Los 3 tienen demasiados daños Debemos de sacar a Zed, Shen, Kenen y Akali Sí o sí los 4 Podemos a Shen y a Kenen convertirlos en asesinos Pero no siempre vamos a poder convertirlos en asesinos Lo podemos convertir también con la espátula y el espadón Pero no siempre O si no también sería bueno dos espátulas Así le colocamos a Shen o al Kenen Así podemos ya colocar un campeón extra Un asesino, digamos, que nos falte En caso saquemos espátulas y espadones Y los convertamos en asesinos Vamos a poder colocar dos campeones más Que sería Evelyn y Katarina Con eso ya estaríamos completando 6 asesinos y los 4 ninjas Bueno, pero como saben Al inicio siempre tocan bastante Shen y Zed Kenen ya tocan un poquito cuando van a ver Un poquito más de nivel Al igual que la Akali, Evelyn y Katarina Pero al inicio también siempre tocan los Kha'zix y los Pykes Si pueden, al inicio también compren los Kha'zix y los Pykes Por si acaso, en caso no les toque alguna Katarina O alguna Evelyn Esto pueden ser reemplazos fácilmente Ya mientras le va más avanzando la partida Te llegan las Evelyns y las Katarinas Ya puedes vender los Kha'zix y los Pykes Reemplazarían prácticamente la Evelyn Katarina, reemplazarían a los Kha'zix y a los Pykes También puedes juntar a Rengar Por si acaso No, he visto que no siempre están usando los Rengar Porque valen 3 de oro Luego de eso, ya teniendo los 6 asesinos y los 4 ninjas Siempre hay espacio para colocar Ya sea con 2 espátulas o subiendo de nivel hasta nivel 7, 8 o 9 En ese caso, la primera opción La primera opción va a ser el Sway Pero es complicado sacar a 3 Sway Aparte que vale mucho de oro También vale 5 de oro ¿Por qué Sway? Porque Sway tiene la habilidad de ser demonio imperial ¿Y por qué estos dos? Porque si sacamos a una Evelyn Ya es demonio Me faltaría un demonio más En este cumpliría Sway Y si sacamos también a Katarina Que es imperial y asesino Nos pide 2 para activar su primera pasiva El Sway es imperial Por eso la primera opción sería el Sway Pero he estado probando y ya es complicado sacar los Sway Hay veces falta el oro y todo eso Porque se gasta bastante en actualizar para que no salgan los Sway La segunda opción sería los Draven ¿Por qué los Draven? Porque los Draven son imperial también Aunque no es demonio Es imperial y espadachín Estaríamos activando la habilidad de los imperiales Ya que Katarina es imperial Y la otra opción sería Atrox ¿Por qué Atrox? Porque es demonio Y acá teniendo un Evelyn Ya cumpliríamos la habilidad de los demonios al tener 2 Y otras opciones también son Brand Creo que podríamos decir que Brand es la tercera opción Porque Brand, bueno, va un poquito más de oro Pero si lo colocas una parte de atrás, digamos No tan atrás en el posicionamiento Va a quitar bastante Es muy bueno, lo he probado He ganado varias partidas con Brand No tanto con Atrox Y la última opción sería Chobat Aunque Chobat es peleador y del vacío No nos activa ninguna habilidad Porque ya no estamos juntando los Kacetins Y peleador como que no tenemos otros tampoco Pero los Chobat son los que hay veces Hay partidas que me han tocado 3 Y bueno, es un campeón que vale 4 De oro Y aparte aguanta bastante Si le colocas algún ítem de tanque Y aparte que Chobat le niega un poquito A las Miss Fortunes cuando voltean O también incluso a las Katarinas cuando voltean Esa sería, ya lo he probado Eso no habría más explicación Esa es sobre todo la estrategia Ya en el juego depende Cómo estén gastando el oro Generalmente yo no suelo usar el oro En actualizar Hasta llegar a la etapa 4 Siempre, siempre En la primera ronda estoy juntando cualquier campeón Así sea un Darius, Garen, Fiora, Vayne, Tristana Kha'Zix El mismo Grace Cualquier campeón que lo subas a nivel 2 Luego de eso tratará de coleccionar O juntar estas campeones Poco a poco va llenando el campo Una vez que estemos en la etapa 4 Ahí ya más o menos debemos empezar a meter los Los asesinos en el campo Y empezar a vender los otros campeones Que tengamos de nivel 2 Eso ya lo vamos a ver Lo voy a hacer Explicando en otro video más De los asesinos y ninjas Eso sería todo por ahora ¡Gracias! ¡Gracias!